Desde la semana pasada, una ciclovía ha sido puesta a prueba en la ciudad en su arteria principal. Desde el Francisco Villa y hasta el Boulevard Campestre, el López Mateos ha dado uno de sus tres carriles para que los ciclistas puedan circular con seguridad por una de las zonas más céntricas y transitadas de la ciudad. Esto ha desatado numerosas críticas de parte de automovilistas e incluso de empresarios que han encontrado dificultades para transitar en sus autos por la zona. Sin embargo, la ciclovía es una muy buena idea y más aún, es absolutamente necesaria. ¿Por qué? Porque en esta ciudad, al igual que en muchas otras alrededor del mundo, los automóviles ocupan el 70% del espacio público, pero solamente transportan al 30% de la población. ¿Verdad que no es lógico darle la mayor parte del espacio de todos a la minoría? Además, es urgente desincentivar el uso del automóvil particular en beneficio de más y mejor transporte público y del otro medio de transporte del futuro, la bicicleta. El estado actual del planeta y las implicaciones de usar vehículos particulares van de la mano en muy buena medida, de manera que menos autos en la calle es igual a menos contaminantes en el aire y a más oxígeno para nuestros pulmones. Y si algo nos ha enseñado la pandemia, es justamente que ese elemento es bastante necesario, ¿no lo creen? Un ambiente limpio y un espacio público para la mayoría es el futuro. El automóvil particular y los viajes en él ya comienzan a ser cosa del pasado. Así que si vives por la zona, haz una prueba, utilízala y déjanos saber qué opinas. Porque por más que los automovilistas digan que esta no parece una buena idea, en realidad sí lo es. En este video te dejamos un poco más de información al respecto. Soy Marcos Vaquero Rull, búscame en mis redes sociales como Marcos Vaquero Rull y en Twitter como MarcosVaquero05. Muchas gracias.